¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo mueve? Ritmo, cintura, mucha cadera Ritmo, cintura, mucha cadera Ropa dijera que promuebla a cualquiera Muy sensual, a su manera Todo el mundo la decabó Televisora, ya lo mueve como si fuera Una licuadora, gana atrás para adelante Como besadora Bailando del sol ella es embajadora ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo mueve? Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Ella se mueve como una cobra Lo que a muchos le falta a ti te sobra Pone nervioso hasta tu sombra Se mueve tan bruta que todo se asombra Se calienta, lo suda, se acalora Toma trabajo, a medida se controla Cualquiera de ella es, se enamora Se te ha respetado y ya no da ni la hora Muévelo, mueve, mueve, abajo Muévelo, mueve, mueve, arriba Muévelo, mueve, mueve, de lado Muévelo, mueve, por otro lado Cómo lo mueve, cómo lo mueve, soy yo Cómo lo mueve, cómo lo mueve Cómo lo mueve, cómo lo mueve Vamos a dar un buen 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 Cómo lo mueve, cómo lo mueve Cómo lo mueve, cómo lo mueve Ropa ligera que promueve a cualquiera, muy sensual, a su manera. ¿Quién es Dixon? ¿Quién es el director? Johnny DeVoyce, Mosa Music. ¡Right!